A la casa de Dios, y cada domingo, cada día que hacemos fiesta, decimos, hacemos fiesta, cada día que hacemos servicio, decimos, vamos a hacer fiesta, es tiempo de celebrar el día de la gloria y la honra al Todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, pero no podemos permitir hoy que viene esto, que aquello que decimos, oh, es una fiesta para Jesucristo, nosotros entonces le damos la espalda y caminamos en el lado, o hacia el lado opuesto. Olvidando, ¿qué es lo que está celebrando? Las tradiciones, hay tradiciones buenas, hay tradiciones malas. Navidad no es una tradición mala, mala es la manera en que usted lo celebra, no usted, es una objeción. Mala es la manera en que usted se enfoca para celebrar, porque no, oiga bien, es una vergüenza, y perdónenme, quizás estoy enojado. Es una vergüenza, que decimos, somos cristianos, y en esta fecha, mire, hasta nosotros, cerramos la iglesia. Decimos, vamos a celebrar porque, obviamente no sabe por lo que celebramos, es navidad, hoy vamos a celebrar la iglesia, no vamos a hacer servicio. ¿Usted qué le parece lo más correcto? Dígame, dígame lo que hay en mi casa. ¿Le parece a usted lo más correcto? Él dice, no, es que, mire, si vamos a cerrar, y todos dicen, a ver. Porque quiero pasar un tiempo con mi familia, que bueno sería, que traiga los tamales que hizo, y venga a celebrar, y si lo visitó un familiar, traigaselo para la iglesia. ¿Sabes qué? Es una estonación. No hubo vida como hoy, se celebra el acontecimiento, no la fecha. Estamos celebrando un acontecimiento, Jesucristo nació. ¿Qué le parece si nos vamos a la iglesia y celebramos? Hoy es navidad. Mire, hay muchos que dicen, este es el cumpleaños de Jesucristo. Eso no es así. Estoy en el cumpleaños de Jesucristo. No es el cumpleaños de Jesucristo. Estamos celebrando un acontecimiento. El acontecimiento de que Jesucristo nació. Pero nosotros lo desenfocamos y decimos, no, ¿saben qué? Cerramos la iglesia, este día pues tiempo de fiesta, así de que hoy vamos a darnos vacaciones, y vamos a olvidarnos de la iglesia un poquito porque como que me estresa el pastor tanto que grita todo el tiempo y luego estar viendo los diáconos ahí más, así de que hoy me voy a relajar en mi casa y no voy a ir a la iglesia. Hoy vamos a cerrar la iglesia de todas maneras, ¿para qué vamos a hacerse delicio? Como debería ser todo lo contrario. Se supone que es una fecha cristiana. Se supone que es una celebración cristiana. Se supone. Entonces, ¿dónde están los cristianos? ¿A dónde están los cristianos entonces? Tomás, salmich, corta, champurrado, chocolate. De todo, de todo viene, porque es Navidad y hoy se va de todo. Hoy vamos a celebrar, miren, no es así las cosas. No son así. Y decimos, hoy celebramos a Cristo. ¿Dónde tenemos a Cristo? ¿A dónde lo pusimos a la hora de los tamales? ¿Quién comió tamales ayer aquí? ¿De los de quién? Amén. Oye, adiós. ¿Cuántos comieron palas con puño? ¿Cuántos dormían temprano, mejor? Es mejor que te ofiste temprano. Si no lo vas a tener bien, no lo cuestes a dormir. Va a descansar y no va a tener amargura en su corazón. ¿De qué no invitó a Cristo a la fiesta? ¡La gran fiesta es Navidad! A cantar villancicos. Árboles por todos lados. Miren, se ven bonitos. Yo no los puse. Para que no digan. Se ven bonitos. ¿Se ven bonitos? ¿Se ven bonitos? No sé si se ven bonitos. Pero la iglesia, amén, hermano. Era bonito celebrando Navidad en el Terno. Y los cristianos. Lo que dice, vamos a celebrar a Cristo. Brilla. Por su ausencia. No están. La pregunta es, ¿usted entiende lo que está celebrando? ¿Alguien aquí entiende lo que está celebrando? No me convenció, oye. Yo puedo creer que usted entiende lo que está celebrando porque está aquí. Es una tristeza. De voltear y ver, oh, el hermano fulano no vino. No, es que estuvo de fiesta anoche y se rebeló hasta las 5 de la mañana. Está descansando, pobrecito, hermanito. Pero aquí lo que estamos leyendo es la anunciación del Rey de Reyes. ¿Por qué será? Porque nosotros nos hemos acomodado a esta sociedad. Nos hemos acomodado a esta sociedad la cual se nembra de esa manera. La cual nos parece que nos alegramos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nos parece que le damos la gloria a Dios, pero nuestro pensamiento está lejos. ¿Por qué? Porque, oye, mire, está tan mala la celebración, esta fecha, que para muchos, contándome, perdón, es una fecha muy agradable. Algunos perdieron a sus padres un día como este. Algunos perdieron a sus hijos. Algunos fueron abandonados. Situaciones difíciles. Situaciones que no dan ganas de recordar una fecha como esta. Porque tal vez alguien, porque tal vez algo malo pasó, pero tal vez porque alguien lo supo celebrar. Yo me recuerdo, en mi tierra, cuando estábamos allá en la Navidad, todo el mundo se preparaba. Con ropa nueva, camisa, pantalón, zapatos, calcetines, todo estrenado ese día. Y se preparaban a dar fiesta, y me recuerdo a aquellas grandes ollas y aquellas mujeres moviendo la mansa para hacer tamales, hasta 500, 600 tamales. Otros matando gallinas ahí para hacer panes con pollo, eso es lo que se hace en mi tierra. Muchos panes con pollo, preparando eso. Para la tarde, oiga, aquellos niños que nunca tomaban soda, ese día iban a tomar soda. Ahí va a haber Coca-Cola, si no lo está haciendo publicidad. Estaban sodas allí, a mí me gustaba la ley libre muchísimo, hasta llevaban las sodas. Pero nunca faltaba también la botella de tequila, como usted le quiera llamar. Allá le decimos, le voy a decir una palabra aquí ahorita, jugada. Alcohol. Y empezaba la fiesta, y empezaba la música. Y empezaba aquella celebración. Cristo, ni encuentro. Jesús, ni en cuenta. Y empezaba la borrachera, y empezaba aquella música, hasta tonar. Hasta conjuntos, allá, las chanchonas le dicen allá. Y el pulum, pulum, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Y a tocar de aquella fiesta, que se empezaba a poner de ambiente, y empezaba todo el mundo a celebrar. De repente, aquellos ya estaban bien tomados, y bien borrachos, y alguien se tocaba en alguien más. Y empezaba a hacer riña. Empezaba aquel problema, luego sacaba machete. Y acababa aquello, en tragedia. Se lo digo, por experiencia propia. Y acababa aquello, en una fiesta de sangre. Porque a quien le estaban cerrando, en realidad, no era el Cristo de la gobia. Si no, que era la fiesta, completamente a Satanás allá afuera. Quien me trababan antes, que estaba vengando a la Satanás. ¿Por qué? Porque no, estaban enfocados en Cristo. Estaban enfocados en una fecha, que es supuestamente cristiana. Pero celebrando de una manera contraria. Y los cristianos, los templos cerrados. Las iglesias cerradas. Para dar la oportunidad, que el enemigo venga y viene. ¿Dónde? ¿Dónde estaban los cristianos? Para el día siguiente o el tercer día. Oiga, estaba en la mañana un muerto. Al medio día, otro muerto. Y miren que yo no lo veía, vivía frente al cementerio. Ahí pasaron, uno y otro. Mataron a fuganos, mataron a sus ganos, mataron a venganos. Y ahí se van. Toda una semana sepultaron muertos. Toda una semana sepultaron gente. Que fueron muertos en fecha de Navidad. Miren que no le estoy poniendo en contra de Navidad. Esto se ve como quien. La única tragedia que yo he visto fue una gallina que... La tuya, ¿cómo es? Esa es la única tragedia que he visto hasta ahorita. Gracias al Señor. Pero ¿dónde está? Oiga, ¿dónde está el pueblo verdaderamente celebrando? La gente no sabe lo que está celebrando. Y sabe a quién le corresponde mostrarle y enseñarle al mundo cómo celebrando. ¿A quién? Al pastor, el que tiene que enseñarle. A su pueblo. A su pueblo. Es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo lo que tiene que reflejar. El reinado de Jesucristo verdaderamente. En la tierra. Es su pueblo lo que tiene que brillar en medio de las tinieblas. En medio de las celebraciones pagadas. En medio de los tiempos que vienen y no los podemos detener. Nosotros como iglesia tenemos que levantar la cabeza y decir. Yo no soy un hijo de Dios. Y yo no celebro de esa manera. Yo no voy tras el alcohol. Yo no voy tras el regalito. Yo no voy tras el arbolito. Yo no voy tras Santa Clito. No voy. Yo voy tras el Cristo de la gloria. Yo voy tras Jesucristo. Y enfóquese en lo que está haciendo como hijo de Dios. Ya olvídese de las paspas y olvídese de todo eso. Miren, levante la cabeza y diga. Hoy yo voy a celebrar al Cristo de la gloria. Esta es la fiesta para Jesucristo. Pues entonces hagámonos de esa manera. Y celebremos al Cristo de la gloria. O de otra manera. No estamos haciendo la diferencia. De otra manera. Estamos siendo igual. ¿Usted quiere hacer la diferencia? ¿O quiere ser igual? Cristo vino. Resplandeció su luz. Su gloria hasta el día de hoy está sobre su pueblo. ¿Cómo nosotros estamos reflejando esto? Para él no hay nada imposible. Para María tal vez decía. Esto es imposible. Pero Dios dijo. No es imposible. Su pueblo puede hacer la diferencia. Y esto no hay imposible para usted. Si usted quiere darle la gloria a Dios y enfocarse eso. Lo puede hacer. Si usted quiere celebrar de otra manera. También háganlo. Pero va a pagar las consecuencias. Póngase de pie. Navidad no son árboles. ¿No Santa Cruz? Navidad no son regalos. Hoy en día hay gente que se deprime y se enojó con su papá y su mamá. Se echaron de enemigo al amigo porque su amigo no le dio nada. Pero la realidad es que en Navidad no son regalos. Es Cristo. Es Jesucristo. Jesucristo nació. Si tú no sabes celebrar. Jesucristo no ha nacido en tu corazón. Si Jesucristo nació que también nazca en nuestro corazón. Que celebremos creyendo en que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Que cada día podamos vivir enfocados en lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino. Fue crucificado.